Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie. Como siempre, es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance. A mi amor, a ustedes por todo el cariño. El día de hoy le traigo un video de compras. Es la parte 1. Van a ver otros videos después. Pero yo estoy ansiosa de empezar las compras para Easter, chicas. Estoy muy, muy encantada porque esta temporada he encontrado, y me han encontrado mis amigas cositas que, miren, andaba loca. Para empezar, disculpen la calefacción, pero ustedes saben que yo vivo en un estado frisimo. Esta chulada, chicas. Yo estoy en amor con este pinito. Este pinito lo anduve buscando yo por todos los lados. Y quien me lo encontró fue mi amiga que entra, que anduvo todo Pensilvania, aparte New Jersey, buscando el bendito pino. Y me lo encontró, me lo rapeó y me lo envió. Llegó sano y salvo. Miren, eso era angustia de nosotras, esperando la llegada de este pinito. Cuando llegó, estábamos cenando, que era el cumpleaños de Ashley, y ya ustedes saben cómo yo estaba. Cuando escuché el timbre de la puerta. Ay, Dios mío, llegó mi paquete y me mandó un mensaje quinta. Mor, el paquete llegó, ve, ve, ve. Ay, lo estoy cenando. No, yo entré, tiré mi bolso por ahí y fui a abrir la caja, chicas. A ver si mi pinito venía sano y salvo, tan lindo que está. Miren esta belleza. Son pocos los que ha traído Hongo, T.J. Maxi, Marshall. Son pocos de esto, pero yo ya tengo el mío. Otra cosita que me estuvo enviando Kendra en ese paquete fue estos macarrones, que yo no los pude encontrar aquí. Aunque estos tienen un corazoncito, no me importa, yo los voy a poner por el otro lado. Porque los quiero para decorar. Más o menos estos tonos voy a estar usando. Voy a estar usando todos los colores que ven aquí. Todos estos colores de primavera yo voy a estar usando en mi decoración. También estos, ah, ¿qué son esos? Cupcake. Miren qué bonitos están. Las compras que hoy les estoy mostrando, amores, son para la cocina y estación de El Café. Aún me faltan detallitos, me faltan las toallitas de cocina que no he encontrado unas bonitas que me llenen. Pero seguimos en la búsqueda. Otra cosa bonita que tengo con las 3B, buena, bonita, barata, son los perfumes de dossier. Como ya es costumbre cada mes, tengo que mostrarles los perfumes de dossier. Y en esta ocasión agarré otros diferentes, chicas. Este se llama Santal 33. Vamos a ver qué tal este. Recuerden que los perfumes de dossier ya están disponibles en Walmart online. Usted puede buscar dossier perfumes. También tiene velas. Huele bonito este, chicas. Tiene cardamomo, hojas de cardamomo. Tiene, ¿qué más tiene? Cipriol, dice. Yo no sé. Yo les voy a dejar una nota aquí. La tomo más cerca para que ustedes vean los ingredientes y así pidan su perfume. Y este viene así. Voy con el segundo perfume de la compañía dossier. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Este es... Miren. Amber Vanilla. Ustedes saben que la pronunciación y yo tenemos un problema. Pero siempre les dejo una tomita así. O sea, ya no pedí el mío. Que ustedes saben cuál es mi favorito. Quise probar otros para que ustedes tuvieran opciones. Este huele bonito. Huele bonito, bonito este. Dice que tiene pink pepper. Tiene jazmín. Tiene orange. Huele bonito. No el típico cítrico. No sé. Les dejo ahí la toma más cerca. Y también para variar un poco. Como dice la canción. Estuve seleccionando una vela aromática. A mí me... Aromática. A mí me encantan los aromas. Me encantan. En cada área de la casa. Miren esta vela. El tamaño está bonito. Está bastante grande. Y es el mismo aroma de un perfume. Miren. Huele bonito. No había usado velas de dossier. Yo les aviso. A ver si la... La fragancia perdura. Porque eso es lo importante. Que la fragancia de las velas perdure. Chicas. No importa el tarrito. Es el aroma. Ustedes saben. Bueno. Seguimos con la compra. Les dejo los enlaces de la compañía dossier. En la descripción del video. Tengo varias cosillas aquí. Que estuve comprando. Les digo. Para mi estación del café. Miren. Agarré esto. Esto viene de Rose. Por $12.99. Es como un globito. Y me gusta. Porque tiene todos los colores. Que yo voy a usar. Yo voy a hacer una ensalada de colores. No me pregunten. ¿Qué color vas a usar? Porque ya ustedes saben. Otra cosita. Que yo solo estuve encontrando uno. Fue estos canister. Estos son de Rose. Pero. Mi amiga Vilma. Me estuvo consiguiendo los otros. Que vienen en camino. Pero ya no me pude esperar. Para hacer este video. Tenía que salir con esa colaboración de dossier. Así que solo les voy a mostrar uno. Pero. Voy a tener. Los otros tamaños pequeños también. Estos vienen de Rose. Por $6.99. Bastante económicos. Me parecieron a mí. Y tengo. Es que yo me emocioné. Yo me emocioné esta vez comprando. Miren. Encontré estas tacitas. Que es como una hoja de repollo. Con ese conejillo allí. Miren ustedes. Qué bonito está esto. Y también tengo la cosilla. Donde se van a poner las cucharitas. Esto es para mi estación del café. Tengo una pequeña azucarita también. Miren. De la misma colección. Esto viene de Rose. Miren. Bien bello. También la tienen en color verde. Pero no encontré todo completo. Así es que mejor me estuve trayendo solo el conejillo. Que es como. Como para poner flores aquí. Miren. Qué bonito. Le coloqué estas flores aquí. Para ver cómo se miraba. No sé. Les digo que voy a hacer una mezcla de colores. Entre lila. Este rosita. Los colores así. Pitch. Suave. Todos los pasteles. Yo voy a hacer un contó. Estas flores las pueden encontrar en mi tienda online. Conymaradiaga.com Les dejo el enlace en la descripción del video. Y miren. Qué ternurita. Este conejito. Me pareció precioso. Otra ternurita que tengo de la misma colección. Esa. Es esta canastica. Miren. Qué bonita está. Yo ya la estuve llenando de flores. De las flores también. Que puede encontrar en Conymaradiaga.com Miren. Qué bonito se ve. Esta canastita. La tienen también. En color verde. Por si a usted no le gusta el rosa. No es amante del rosa como yo. Pues también tiene la otra opción. En verde. Minta. Yo estoy en amor. Con esas decoraciones. Otra cosilla que estuve comprando. Fue este conejito. Con esos macarrones también. Porque yo estoy en amor con los macarrones. Nunca me he agarrado a mí. Por colocar un tema. Yo coloco lo que me gusta. Y si combina bueno. Y si no. Pues también. Pero esta vez. A mí me gustó tanto esto. Que dije yo. Bueno. Vamos a buscar otros detallitos. A ver si los encuentro. Este. También este. Miren. Ay Dios mío. Y tengo el grande. Tengo el papá del papá. El grandote. Pero. Antes. Quiero enseñarles esta tacita. Que la estuve consiguiendo. En TJ Maxx. Por 5.99. Esta definitivamente va para mi estación. De el café. Y tengo otra cosita aquí. Miren. Este cupcake. Me gusta por los colores. Que colores más hermosos. De la primavera. Y la base en oro. No. Aquí no tengo nada más que añadir. Belliza. Me encanta. Este viene de TJ Maxx. Por 16.99. Aquí tengo. El otro conejo. Más grande. De. Macarrones. Miren. Bueno. Este no es el más grande. Hay un gigante. Que creo que es para la parte de afuera de la casa. Pero ya es. Ya es un abuso. Con este. Está bien. Tengo tres de estos. Miren esta ternura. Chicas. Miren. Hermoso. Se estaba mirando. La historia. Creo que fue de mi amiga Marisela. En Instagram. Ella nos mostró. Que Rose lo trae. Y lo trae con detalle oro. Aquí alrededor. Que hermoso se ve. Pero yo ya no voy a pecar más. Con esto. Pienso que es suficiente. Otra cosita que voy a estar colocando. Ahí. En mi. En mi cocina. Van a ser estos hermosos tulipanes. En color lila. Estos chicas. Tenemos. Disponibles. En mi website. Conymaradiaga.com Son reales al tacto. Se pueden moldear fácilmente. O sea. Está bellísimo. Este color lila. Pues es el que yo voy a estar usando. Tengo otros colores disponibles. En mi website. Por si ustedes están interesadas. Son reales al tacto. Chicas. Nada plástico. Nada feo. Sino que esto. Miren. Parece que estuviera. Esté tocando los reales. Miren. Yo me agarré este espejito. Ahí. No sé. Si lo ven. Si ahí. Me agarré este espejito. Chicas. Y este es de. Ay Dios mío. Yo creo que fue de Hong Kong. Ya le quité el precio. Pero hay unos de $9.99. $13.99. Depende del tamaño. Yo me traje este. Y me gustó. Como para colocarlo en. La estación de café. Yo voy a atreverme. Y si no. Pues lo coloco en el baño de mis princesas. En un recorrido. Que les compartí. Creo que en el canal de vlogs. Les estuve mostrando. Estas tazas de Hong Kong. Que yo. Definitivamente. No pude resistirme. Miren. Esta belleza de taza. $5.99. Chicas. Preciosas. Y también estuve. Trayendo. La bandejita. Que esta es la más mediana. $5.99. Esta lo ocupo para la cocina. Para ir por donde está el zinc. Aquí puedo poner un jarroncito. Por ejemplo. Miren. Esto. Y puedo poner la jabonerita. También junto ahí. Me pareció súper la idea. Y el precio también está súper súper bueno. Se ve un producto bien bonito. Bien hecho. Tazas para el café. Pues traje cuatro de ellas. Y ya para terminar. Chicas. Quiero mostrarles. Lo nuevo. Que va a estar disponible. En mi website. No sé si. Hoy cuando vean este video. No. El viernes. Porque este video. Lo estoy grabando. Hoy martes. Y hoy mismo. Va a salir al aire. El mismo ledito. Y va a salir. Lo nuevo. Que les voy a mostrar. Va a estar disponible. En mi website. El jueves. O el viernes. Lo más seguro. Es un pedido de flores. Que dice. Chicas. Que flores más bellas. Me llegaron. Estas son peonis. De toque real. También. Estoy enfocándome. En estas flores. De toque real. Para que. Se vean como más naturales. A la hora. Pues de uno. Usarlos. Déjenme mostrárselas. Miren amores. Voy a tener estas. Que son un lila. Estas peonis. Son reales. Al tacto. Reales. Se siente como si estuviera tocando. Una flor. Natural. Tengo estas también. Que es un color. Como champán. Pero tiene toquecitos rosa. Tengo estas. Que son más fucsia. Miren el sol. Por esa ventana. Y estas son un rosita. Miren. 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 Aquí yo hice una mezcla. Le coloqué. Este. Hidrágenas. Y también. Le coloqué. Rosas en el medio. Para que usted vea. Qué bonito. Se ve un arreglo. Déjenme ponerlo. Por acá. En la sala. Para que el sol. No moleste tanto. Miren. Miren. Miren qué bonito. Se ve un arreglo así. Usted le puede colocar. Las flores que usted quiera. De hecho. Le puede colocar. Hasta las florecitas pequeñas. Que tenemos. Mezclados. Con las rosas. Y se ve un arreglo. Muy. Muy bonito. Eso va a estar disponible. Estas. Hidrágenas. Están disponibles. Estas no son reales. Al tacto. Pero se toca bonito. Estas están disponibles. Ya en mi website. Pero las rosas. Y las demás flores. Que les traigo. Van a estar disponibles. Hasta el jueves. O viernes. Por la tarde. Si Dios quiere. En nuestro website. ConnieMaradiaga.com Miren. Yo las. Las. Peonis. Las tengo aquí. En. En jarrones. Puesto. Para tirarles fotos. Otra cosa. Que va a estar disponible. En nuestro website. Van a ser. Estas magnolias. Miren. El sol. Chicas. El sol. No me deja. Esto fue. Para todas las compritas. Que les mostré. Pero esas magnolias. Van a estar disponibles. Voy a tener disponible. También. Estas hermosas. Cherry Bloss. Síganme por Instagram. Para que esté. Un poco más enterada. De las novedades. En la tienda. Hasta aquí. El video de hoy. Mi gente. Muchísimas gracias. Por todo el cariño. Antes de irme. Quiero compartirle. Unos productos. Que estuve recibiendo. Por parte de Octoly. Y este fue. Un regalo de Murad. Así se llama la compañía. Les dejo el enlace. En la descripción del video. Y estos fueron varios serum. Para el rostro. Chicas. Uno tiene retinol. El otro tiene vitamina C. Y el otro es un hidratante. Todos estos es para el rostro. De hecho. También viene este pequeñito. Que es. Si usted sufre. Sufre de acné. Pues puede estarse lo aplicando. Aquí en la caja. Trae las instrucciones. De cómo usted lo va a estar. Usando. Cada cajita. Pues tiene su. Color. Cada. De cada producto. Este es un hidratador. O serum. Reparador. Así. Usted lo puede estar usando. Y se lo aplica. En su rostro. Aquí trae. Las instrucciones. De hecho. Si usted tiene. Manchitas. También en la piel. Puede estarlo usando. Este. Lo. Este. Fue un regalo. De Murad. Y patrocinado. Por Octoly. Les dejo. Los enlaces. Chicas. En la descripción. Del video. Esto viene. En un set. A mí me lo enviaron. Todos los cuatro productos. Están bastante. Este. Buenos. Las reseñas. Que tiene. Es un producto. Bastante bueno. Y es un poco. Costosito. También. Pero. Puede comprárselos. Separado. Si usted no gusta. Comprarse todo el paquete. Ahora. Si reinas. Gracias. Por todo el cariño. Y nos vemos en un siguiente video. Si Dios así lo permite. Hasta pronto. Adiós.